¿Qué es esto? ¡Antar, diablo! ¡Mira eso! ¿Pero y dónde estaba? ¿Cómo andamos, Batman? ¿Qué le pasa, Batman? No me acaben. No, 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 que estaba, nos dio el motor ahí afuera, y entonces, estaba mecaniqueando ahí, Hackman. ¿Y en qué condiciones que estás? ¿Cómo andas? Hola, Robin, ¿qué estás? ¿Robin, qué te ha pasado? ¿Robin, muchacho? ¿Pues verdad lo que se dijo? Mi nombre es Rodolfo Vizquel. ¿Cómo? Rodolfo Vizquel. Rodolfo Vizquel, y te dicen Robin. Robin, me dicen, sí. ¿Y el nombre suyo es? Valdemiro Macebo. Ah, Valdemiro Macebo, es Batman. Batman. Oh, de ahí es que viene. De ahí es que viene Batman. ¿Realmente de dónde es usted, Batman? No, yo nací aquí. ¿Aquí? Sí, yo nací aquí. Yo soy de Villa Vázquez. Ya, pero entonces la historia ha televisado. No, pero yo me fui con mamá para afuera. Y entonces nos fuimos con un machete. No pudimos volver. Y nos mudamos en Ciudad Agustica. Y ahí, pues, nada, echamos raíces, Freddy. Pero entonces yo de animal volví para acá. Ah, ¿ya está aquí? Sí, yo estoy aquí. Oh, muchachos, yo tengo como seis años aquí ya. Ah, sí. ¿Y qué está, qué está haciendo? Con Freddy, estoy desbaratado. Ya, vamos, desbaratado. Ahora todo el mundo se está acabando. Pero es los poderes que tú tienes, los poderes. Yo era el superhéroe, muchacho, que yo hacía de todo, volaba. Yo no iba a hablar con el general, el jefe de la policía, porque nos nombra. Vamos a llamar a Bernardo. Nosotros hemos intentado, lo que pasa es que Simón no nos deja entrar. ¿Cómo es? Simón, que no nos deja entrar. Porque este, este le tiró un piropo a Simón. ¿Cómo? Este, y le dije, yo le dije, Robin, no va con policía, que... Por favor, mire, ponga a Robin. Robin, ¿qué es lo que te ha pasado? ¿Qué es lo que te ha pasado? Ay, qué bonito blog tú, para mandarte un mensajito. Porque él siempre tiene una cosa ahí. Él como que se enfendió, tú. No, porque eso es oficial. Porque mira, este no era mi oficio. No, yo era de los creadores de imágenes. Oye, yo lo saqué de un bar. Él, él imitaba a la Lupe y a quién maestro imitaba. Y a Olga Lara, y a Olga Lara, y a Olga Lara. Y a Olga Lara. Yo vi a Viquiana y le entré, pues yo me lo creía todo. Le voló Viquiana un día, porque la vio, porque había una rivalidad. Y entonces yo lo vi, se afajó con un hombre. ¿Pero desde cuándo ustedes viven juntos? No, 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 un momentico. ¿Eh? No. Un momentico, coño, es un hombre muy serio. No, Batman, no. Un momentico, coño, es un hombre muy serio. A mí me voy a ver con vaina. No, 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 espérate un momento. Ay, hombre, Batman. Espérate un momento, Fred. Ay, Batman. No, no, porque... Una de las razones es que yo he venido aquí. Ajá. Es un hombre, tengo cinco hijos. ¿Cómo así? Y dos niñas hembras. No, no, espérate un momento. Dos niñas hembras. No, no, no. Vamos a aclarar esta vaina, eh. Sí. Vamos a aclarar esta vaina. Ay, Batman, no te pongas así, hombre. No pongas más, Robby. Vamos a aclarar esta vaina. Mi papá está vivo, coño. ¿Qué tal? Carajo, Freddy. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No te ofenda, no. ¿Tú has que ofenderme? No, pero, Batman, yo me pongas así. La fama, a él, tú. Espérate un momento. Freddy. Arandez, quiero que tú llegues con él así. No, 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 es que yo vengo, yo ando con él, no. Ah, pues yo ando con él, no. Juntos siempre. Venimos juntos. Juntos vivos con su familia. Porque hay una tradición ya de Batman y Robin, pero automáticamente, él te expulso de Manfloro. Ay, ¿cómo tú estás, muchacha? Ay, no me diga una cosa así, pero tú sí eres fuerte. Espérate que estoy hablando con Freddy. Mira, 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 mira. Yo estoy ya morita. Espérate, espérate, espérate. Doño del circo, Freddy, que quieren un chisme. Freddy. ¿Qué me llaman toda la noche? Robin, ¿dónde ha caído, Robin? No, no, no tiene más. No, pero, escúcheme. Él no era así, Freddy. ¿Y qué fue? Yo no sé, yo no estoy a poder ya, Freddy. Y apaguen la luz, que me conecten. Freddy, yo no estoy a poder. Y ya se sabe que no hay luz. Una vela, una lámpara, ¿por qué no se va a morir? Freddy, yo no estoy a poder ya. Pero, entonces, ¿cómo es la cosa de la vida? ¿Ustedes viven juntos? No, jamás. Ah, no. Este señor vive... Él me sacó la baticueva. Este vive, creo que en Las Palmas. ¿Sabes que tú vives, tú? En Las Palmas. Él y en Las Palmas. Yo me estoy encalciendo segundos, Freddy. Ah, jajaja. Mira, Freddy. Yo quiero que se aclare esta vaina. Yo soy un hombre que tengo cinco hijos y dos niñas hembras. Y entonces no quiero... Pero, ¿y dos niñas hembras no son hijos suyos? No son hijas suyas. Sí, pero son hembras. O sea, cinco hijos y dos niñas hembras. Son cinco hijos y dos niñas hembras. Entonces, Freddy... Mi chico ha tenido problemas en el colegio. ¿Por qué? En la escuela. ¿Usted no va a pagar el colegio, Freddy? En la escuela. Entonces, que tu papá es pájaro, ¿qué vaina es? ¿Cómo entiendes? Porque saben que son hijos suyos. Gran cosa. Sí, sí, sí. Usted lo lleva... Pero usted nunca se quita eso. Sí, yo me lo quito. Freddy, ¿quién aguanta esta vaina? Vente calor. Yo vine porque yo, como es un heroísmo y una vaina, yo he pasado el día entero como un superhéroe y heroísmo y heroísmo y heroísmo. ¿Y cómo? Mande quiera. ¿Usted está trabajando con el Dengue? No me vas a odiar con Dengue. Freddy es un héroe. Pero Freddy, yo voy a estar odiando con Dengue. Un héroe como yo. Pero tú no estás trabajando ahora mismo. Hoy tú has visto al jefe de la Forza Armada odiando con Dengue. No me vas a odiar con Dengue, hombre. Yo quiero agregar con Mokito. Yo soy un héroe, Freddy. Yo soy un héroe. Y aquí este país, mira, aquí este país, aunque sea lo último, yo a ver que es respetarme. Sí, sí, sí. Yo soy un héroe, carajo. El general aquí yo nunca voy a matar a Mokito. No, no, hombre. Que vayas a reportarte y que matamos a Mokito. ¿Usted está loco, carajo? No, no, pero... Yo soy un héroe, coño, Freddy. Yo soy un héroe. Y nadie me hace caso, Freddy. Freddy. Pero no es verdad que usted lo... No te pongas así. No te pongas así, que te hinchas los pies otra vez. Te hinchas los pies. Que fue que usted hizo una fuerza, no, no. Entonces, se dañó el batimóvil. Ah. Es una cueta, Freddy. Y entonces... Ese es el carro más pesado del mundo. Se quedó. Y este animal, lo puso en neutro. Ajá. Y fue para atrás. Y entonces, ¿qué pasó? Oye, Freddy, mira, un jalón allá va yo a sentir presa. Y entonces yo siento eso, que me va como rozando. Y yo, señor mío, ¿qué es esto? Fruaque, fruaque. Ajá. ¿Eh? Freddy. ¿Y qué pasó? Fruaque, fruaque. Oye, estuve aquí donde el doctor Mateo, donde Pablo. Ajá. Para que me chequeara. Dice que una hidrocefalia. Una vaina me lleva ahí. Hidrocefalia. Entonces yo quiero ver tú. Andaba como un vaquero, Freddy. Un héroe como yo. Ajá. Bien vestido. Bien vestido. Yo estoy jodido ahora. Pues yo andaba bien vestido. ¿Y cómo era que te andaba? Ojá, estaba como un vaquero. Freddy. Oye. Pero lo peor, ¿qué quebró? Lo peor. Y fui a que me cotearan la producción, la operación. Ajá. Y cómo se llama este señor que estaba acá, que estaba en la presidencia. ¿Cómo se llama él? Que estaba, que trabajaba en qué, en la presidencia. Ahí adentro, al lado de Hipólito. Por lo primero, a mí lo que me dolió, Freddy. Ajá. Que yo desde que entré al palacio, yo conseguí un pase. Ajá. Pero eso fue cuando Hipólito o ahora? No, no, cuando Hipólito. Ajá. Y cuando entré, Hipólito se murió la risa. ¿Y por qué? Porque me conoce. Sánchez Hipólito. Joder, me miro, ¿y qué es eso? Y yo le dije, y por todo te burles. Que tú sabes de hoy, pero no sabes de mañana. Y mira la vaina. Freddy. Ahí está, ahí está. Pero usted no conoce, presidente Fernández. No, no he tenido el gusto. Sánchez y Leonel Fernández. Oye. No, y vete de ahí. Mira. Freddy, yo estoy harto, yo estoy impuesto que me maten en la calle. ¡Santas matanzas, Batman! Vamos a esperar a que el presidente venga, yo se lo voy a presentar. Claro. Oye, Freddy, un hombre como yo, que hace tanto heroismo en este mundo. Ay, yo te voy a asito tampoco. Oye, oye, ¿qué cargo le gustaría desempeñar? No, qué cargo, yo quiero cargo. ¿Y de dónde entonces? Un chequeo, ¿qué? Una pensión, $1,014 pesos. ¿Es lo que usted tiene? Si me tengo que ir de Bengoa, arrodillándole. A lavar el carro porque me den $1,014 pesos. Oye, Freddy, ¿so es un héroe? Yo soy un héroe, Freddy. ¡Santo servizo! ¿De qué ha valido tanto heroísmo? ¿De qué ha valido yo riegarme? ¿Tú sabes la pescosa que me dio el guasón a mí? De verdad. De ferniante país, Freddy. De verdad. ¿Y el pingüino? ¿Y el pingüino? ¿Tú te acuerdas del pingüino? ¿Y el pingüino ese es sucio? Carterista, el pingüino carterista. Y el acertijo, ese es sucio, maldita madre. ¿Tú sabes lo que es? ¿Gájame la pedra al carro? El acertijo. ¿Y el carro suyo, qué lo hizo? Bueno, tuve que vender. Ah, el tío todavía está de Panigua. Ahí lo tiene Panigua, Freddy. Lo estoy vendiendo. Fue de barata. Está mal, sí. Pero llegó a operarse. ¿Por qué no se lo esperan los héroes? Llegó a operarse, pues yo lo veo como... No, no, yo estoy bien ya, Freddy. Bueno, lo que estoy... Vamos a ver, vamos a ver como... ¡Pero ya se sabe no, eh! ¡No, mira! ¡Pero ya se está tomando! ¡Pero ya se está tomando! ¡Pero ya se está tomando!